Hey, que onda chavos bienvenidos aquí al show de Erazo de Chocolata, el show más cielo de la tarde. El día de hoy estamos ayudando a los hombres y vamos a jugar un partido de fútbol y el que gane, va a ganar, bueno, 50 dólares. Ahorita vamos a ver qué pasa. Hey, que onda Erazo de Chocolata, así es, me encuentro aquí en la ciudad de Los Ángeles. Oye, déjame decirte que así es, que estamos aquí celebrando con el show de Erazo y la Chocolata de Show más cielo de la tarde. Eso es lo que acabas de mencionar, vamos a darle lana a los que realmente son desafortunados y no tienen la oportunidad de tener casas o vivir una vida algo relajante como nosotros que estamos escuchando en este momento. Y es por eso que el día de hoy vamos a hacer un partido de fútbol. Y como dijo la Choco, el ganador se va a llevar 50 dólares, así es. No, 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 te di 100, Diablito, no empieces. No, no, son buenos. Ya se va a regalar. Chale, Diablito. Tuve que ir a comprar un balón, tuve que ir a comprar unos conos. No, 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 te dije 100 dólares y te di... ¿Qué pasó, qué pasó? ¿A quién? Me compraste una caguama. ¿Estos son los homeless? Oye, Diablito. Bueno, sí son los homeless, pero no me gusta decir los homeless, sino que los desafortunados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, Choco, eh? ¿Qué pasó, Choco? No, en lo que... Primer lugar, tú le vas a dar 100 dólares al que gane y te di 20 extra para que le des al que pierda. Así que no te hagas. Ahorita solo tengo 50, Brody. ¡Brody! ¡Brody! Oye, hablando de Brody, güey. Espérame, hablando de Brody. Hablando de Brody. Te voy a decir algo, güey. Ajá. Ahorita no falta, Choco, el que va a decir en el público. Ay, güey, ese dinero se lo hubieran dado a gente que de veras hace. Nunca falta el aguafiestas. Tú dale 100 al que gane ahí, dale. No, no, pero la Choco ya se los dio por este. Nomás les va a dar bien poquito, Choco. No, no, no. Se los tiene que haber, Diablito. ¿Qué vas a hacer ahí? Ok, bueno, aquí vamos a hacer una cascarita entre dos desafortunados. ¿Cómo te llamo? Alfredo Nájera. Alfredo, ¿de dónde es usted? De... De la calle, güey. De la calle, pero ¿de qué parte de la... Bueno, la cosa es de dónde... ¿De qué esquina? La falle. De la falle, la falle. Oiga, ¿cuántos años o meses o semanas tiene de ser homenés usted? Tengo 10 años. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Si puedes decir rápidamente. Ah, porque la fortuna me despreció. Claro. Eso es el problema. No quiere hablar. Póngase a trabajar. Bueno, deme trabajo. De mi trabajo, deme trabajo y otro. Dogi, dogi, dogi. Oye, ¿entonces cómo vas a poner tu equipo? Ángel Firpo. Ángel Firpo, arriba el Salvador, po. Ok, pues aquí está el otro. ¿Cómo te llamas, bro? A mí me dicen el mezcalito. Ay, chaco. Es puro Oaxaca. Oye, ¿cuánto tiempo tienes de ser homenés o qué onda? 9 meses. 9 meses. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás homenés? Por una mujer. No. Y ya soy sí. A ver, a ver, préstame los audífonos, mi querido saboreño friend. A ver, bro, ponte los audífonos. Oye, ¿por qué te caíste en la calle y perdiste todo por una mujer? ¿Te abandonó? ¿Te engañó? ¿Cómo fue? Me engañó, mija. ¿Por qué? Ah, por otro. Oye, ¿y te fuiste al alcohol, las drogas, terminaste ahí? No, puro alcohol, nada más, nada de droga. Y ya tienes 9 meses ahí. Sí. ¿Y crees que ya vale la pena para que se pierda tu vida? No. Bueno, pues échale ganas, ojalá y ganes ahí la cascarita. Ok, mija, gracias. Oye, dices que tienes 9 meses de estar homeless, pero ya se viene el invierno. ¿Cómo te vas a... o sea, dónde vas a dormir, bro, de verdad? Pues a ver, ¿cómo chingados? No, tío, no digas más solar, ok. Ok. Oye, pues entonces vamos a... ¿Cómo se llama tu equipo, bro? El gallo de Querétaro. ¡Ah! Oye, entonces, a la cuenta de 3 empezamos en esa cascarita. El mezcalito de guay, que es el gallo de Querétaro, güey. Lo estamos grabando en este momento para ponerlo más a rato en nuestro Facebook. Y bueno, a la cuenta de 3, el primero que note se gana esos 50 dólares. ¿A qué iba? 100 dólares. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿No? 100 dólares, no te hagas menso, ratero. ¿La chocolate dijo 100? ¿La chocolate dijo 100? ¿La chocolate dijo 100? Te voy a correr y a mí te vas a acabar en la calle. Oye, mira el otro, ¿el otro cuánto? ¿200? ¡Ay, no te pases! Ok, pues vamos a empezar. A una, a las 12, a las 3. Oye, en este momento ya... ¡Oye, se queda! ¡El que te va! ¡Gol de quién! ¡Gol! ¡Gol! ¡El gallo! ¡El gallo le hizo un túnel! ¡Pasó el balón por debajo y metió el gol! ¡Y se cae de ganar 50 dólares! 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 Oye, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser así, ¿se le dan? ¡Ah, no! ¡Va a ir al cine! ¡Va a ir al cine! ¡Y aquí están los 20 dólares para usted! ¡Felicidades! Ok, pues. Oye, 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 ya que estén ahí en el cine, que no se salgan. Ahí está calientito. Ahí van a ver películas siempre. ¡Arriba! ¡Veis de los Ángeles! ¡Siempre como siempre haciendo mucho aquí en los Cáceres de Los Ángeles! ¡De rosa chocolate! ¡Es más chido de la tarde! ¡Ese dinero lo hubieras invertido por una clase de española, este güey! ¡Chocó! También, no puede ser... Erradicando la pobreza. No, no, erradicar la tranza, el raterismo del diablito, ¿eh? ¡Es más chido de la tarde! ¡Es más chido de la tarde!